Amigos, bienvenidos a un nuevo día de Super Mario Sunshine, a un nuevo vídeo y muy probablemente el vídeo final de esta serie, estoy muy emocionado, de verdad estoy muy feliz porque ya llegaba un punto en el juego que te estaba volviendo pesado algunos niveles, algunas estrellas estaban pesadas, no me imagino sacar las 120 estrellas, es una locura, ahora estoy pensando que ya es el final porque esto huele y se vea que es el final, no lo sé, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarme y vamos a darle chicos, vamos a darle nada, pues a probar a ver qué tal nos va con este nivel, al parecer ya es para el boss final, así que... Perdón, perdón, ya empezamos, empezamos con el pie izquierdo. Me gusta la música. ¡Ay mamá! Ok, tengo que llegar siempre a este, eso es un hecho. No le apreté bien, le dejé, le dejé apretado un poquito y entonces se movió Mario, no se quedó fijo. Venga chicos, venga. Venga chicos, venga. En la vuelta. ¡Ay! ¿Será que mejor vamos a intentarlo como lo había hecho la primera vez en el video pasado? Vamos a irnos todo el tiempo con esto. El problema es que no sé si nos vaya a dar... El agua hay que cuidarla bastante aquí. ¿Ah? Mira, mira... ¿Cómo gr O? ¡운! Uy amigos Es que ese vaporcito No está nada chido Porque interrumpo Gracias Aquí cae Otra vida Ok, muy bien Y aquí que onda No hombre, ¿en serio? Ok, oigan Está complicado este Esta parte Tengo suficiente Agua para llegar Hacia esa parte Sin preocuparme La vida Tampoco está nada mal Estoy agarrando un poco El timing Estos están complicados Porque son demasiados Y aquí un timing bastante correcto Tiramos bien Ok Me gusta, me gusta Agarramos de una vez la otra vida Ve amigos Esto está Me gusta, me gusta No sé si esta parte me gusta La verdad Voy a ir muy lento Muy lento Voy muy, 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 muy lento Voy a ir ahí Creo que prefiero ir lento Pero seguro amigos Vamos a Después andar Padeciendo Como ahorita Tener que repetir Muchas, muchas, muchas veces No sé si me gusta Este castillo La verdad Creo que O sea Si es el castillo Como de Bowser Creo que hay como Como castillos En otros En otros Este Marios Como más padres ¿No? Según yo Bueno no según yo O sea en Mario En Super Mario World Eran súper bonitos Los castillos En Mario 64 No me acuerdo Del final Híjole Casi Me acuerdo que había Varias veces peleabas Con Bowser En Mario 64 Y eran tubos rojos Que llegabas como En un tubo rojo Y entrabas como A una parte final Y estaban Eran de muchas plataformas Y Y eran como De precisión Pero tiene como Más cosillas Este no No sé No me acaba de convencer No lo sé Bueno vayamos hasta el final Es que No sé Vuelta Vuelta Ahora sí ¿No? Vamos a hacer ¿Qué haces? ¿Por qué se va tan chueco Este hermano? Vean Vean Se va a la derecha El brother No No Mario A la derecha no Y ahora se regresa Ok Qué horrible Qué horrible Ah bueno Ahí está Ahí vamos a llegar al agua Al agua pato Por dónde voy a pasar Estoy todo chueco A ver Ahí clava el pico hermano Ahí estamos Ahí pasamos Ahí pasamos Bien Paciencia Ahí vamos a llegar A algún lugar Estoy muy cerca No le quiero Echar a perder acá Hay muchísimas monedas azules Pero si ustedes creen Que sea prudente Yo no creo que sea prudente La verdad No lo creo prudente No las voy a agarrar Guardar y continuar Mantén pulsado Para salir lanzado Sí yo sé Pero que acá Allá sea Sí Es que no sé Es que no sé Ah ya la vi Sí sí Es la de acá Ok Ya las vi Ya las vi Ya las vi Ay 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 Bien 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 Y ahora No te voy a sacar Bien La música está Padre Lo que ya no tengo Es agua O sea Se atraviesa La esta ¿No? Sí Así Pues entonces ¿Por qué fregados? No hago eso Es que es muy Es muy pompudo Mario amigos Es muy pompudo O sea Su rebote con las pompas De verdad Es así como que Y brinca muchísimo O sea Avanza mucho Ahí Espérate ¿Qué pasa aquí? Ok Ok Estos como se mueven ¿Cómo son? Mueven rarísimo Además Estas como Madres ¿Cuántas son? Ya creo que Son dos más ¿Ya llegué? Sí Qué buena está el agua ¿Verdad hijo? Ya lo creo Papá Ahí está Peach Ven a bañarme Mamá Peach Creo que no Miren ¿Quién llegó? Otra vez Nunca te rindes Mario Mario ¿Cómo vas a irrumpir Mis vacaciones familiares? Cállese señor Usted irrumpió Mis vacaciones Oh oh No sé cómo No sé qué hacer No tengo idea No tengo idea No tengo idea No tengo idea Esto es horrible Esto es horrible Esto es horrible 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 Eh Quiero eso Sí Oh Dios ¿Qué es esto? Cállate con esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habría que Volcar la bañera ¿Por qué vamos a volcar la bañera Amigos No entiendo nada Ay mamá No lo sé No sé cómo volcar la bañera La cámara es horrenda Amigos Horrenda Usa antes el propulsor Para ganar un poco Ah ok A ver Ándale Ándale Órale Amiguitos Órale 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 Aguanta 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 Lo tenemos que romper Dale Dale Más arriba Acá Oye Ándale Oye Estamos Ahí estamos Precisión 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 Aguas Precisión Precisión Ok las copias, las copias, las copias, las copias es porque en serio para allá no? bueno está bien, está bien para este lado ay 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 ¡Híjole! No me gusta esto. ¿Por qué quiero que me lance eso? ¿No hay monedas o algo que me den estos brothers? Creo que hay un azul que me da agua, ¿no? Ahí viene el azul. ¡Híjole, amigos! Tengo muy poca vida. Es que esa... Cada vez que rompes eso, como que es muy cañón. Me falta una. No sé si ya sí lo elimine. Yo creo que es demasiado sencillo si lo hago así y acaba, ¿eh? La verdad. Pero bueno, no sé. Creo que ya... A ver... Sí, creo que sí fue, amigos. Creo que eso fue. Acuac. 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 ¡Ay, no! Se echó a perder a... Acuac. ¡Que lo repare, Mario! Tú puedes, amigo. No seas triste. La estrella. La estrella. La sol estrella. ¡Sí! Súper tristes. Hijo, tengo algo difícil que decirte. La princesa Peach. Ya, ya. No es mi mamá, de verdad. Ja, ja, ja. ¡Qué bonito! Ja, ja, ja. Se quedó así, mira. Algún día, cuando sea mayor... ¡Lucharé de nuevo contra ese Mario! ¡Ese es mi chico! ¡Muy bien, hijo! La Real Dinastía de los Koopas sigue tan fuerte como siempre. Pero hasta entonces... Descansemos. ¡Ay, amigos! Estas vacaciones se van a terminar por fin. Ahí está, Acuac. Lo arreglaron. ¡Sí! Ahora sí. Ahora sí las vacaciones pueden empezar. ¡Y ahí está, amigos! Ahí terminamos. ¡Oh, hola! ¡Qué cosa de juego! Bueno, vamos a platicar un poco de la experiencia de este juego mientras pasan los créditos. Un juego muy bueno. Un juego bastante, bastante bien. Conforme vas entendiendo la dinámica y los movimientos de Mario, se va haciendo cada vez más sencillo de alguna manera. Porque hay niveles que son de mucha precisión y vas controlando un poco más a Mario. Pero también la dificultad de ciertos niveles va aumentando. Es chistoso, ¿no? Es como una paradoja. Es así como de... Se vuelve sencillo controlar a Mario, pero los niveles van teniendo más dificultad. Está bueno. Sí es un juego que recomiendo sin duda. Creo que tiene bastantes horas de diversión. La verdad es que yo le calculo unas 7, 8 horitas, yo creo, de juego. Más o menos. ¿Qué nos echamos? Como 18 videos. Nos echamos varias, ¿eh? Varias horas para pasar este. La verdad me eché yo creo que más. Pero bueno, varias horas. La verdad es que no lo pasamos al 100%. No sacamos todas las estrellas. Creo que sacarlas todas ya es un reto bastante complicado. Ahí sí es un reto tocotote. Este, ya por ahí de la estrella 50, la verdad es que a mí ya me empezó a parecer un poco tedioso algunas misiones. Hubo unas estrellas que la verdad no me encantaron. Hubo unas estrellas que la verdad ya me parecían tediosas. Otras que eran bastante sencillas de sacar, pero era más tediosa la mecánica de cómo encontrarlo. Y bueno, un juego muy bien. Muy buen juego. Nunca lo había jugado. Tuve siempre, como les dije al principio, fin, por fin, eso. A este brother. ¿Va a terminar con este brother haciendo algo o ya es así? No, así. Bueno. Un juego que nunca había tenido en mi colección. Que la verdad, siempre quise jugar. Cuando salió en el Gamecube tuve muchísimas ganas de jugarlo. Y nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Me quedo con un buen sabor de boca. Me parece que para disfrutarlo, para que sea un juego casual, de pronto entrar, jugarlo un ratito y así, está muy bueno. Para aventárselo todo seguido y clavarse durísimo de que lo tengo que acabar al 100% o tengo que sacar todo. Creo que se va volviendo poco a poco tedioso. Son muchas estrellas. En lo particular y en lo personal me parece que son demasiadas, demasiadas estrellas. Ya es un poco una onda clásica en Mario, ¿no? Creo que en el 64 eran 120 o 121 estrellas. En este, bueno, 120. No sé los Galaxy, que ahora es la serie que viene en el canal. No sé cómo sean. Vamos a ver también las diferencias entre cada juego. Vamos a ver la... Podría decir la curva de desarrollo del juego. Porque este va bastante bien, 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 bien. Y llega un punto, les digo, en el que sentí que me caí un poco en picada. Que ya era tedioso hacer algunas estrellas. No le quita los niveles buenos. Hay unos niveles que me encantaron. El de los Boost fue mi favorito. Hubo otro apenas hace un par de videos que también me gustó mucho. No me acuerdo cuál. Pero hubo otro que también me gustó bastante. Hay buenas cosas. Hay muy, muy buenas cosas. Ahorita que está muy de moda justamente por el 3D All Star. Que salió ahorita para Nintendo Switch. Yo lo estoy jugando. Es la versión de Nintendo GameCube. Lo estoy jugando en el Wii. Pero salió ahora para el Switch. Entonces creo que para la gente que compró esta colección. Revivirlo está padre. No lo sé. No sé qué tanta rejugabilidad pueda tener. Quizás después de muchos años. Puede ser que sí. A mí, por ejemplo, el Mario 64 no me han dado ganas de volverlo a jugar. La verdad, después de muchos años que lo jugué en 64. Lo terminé. Nunca lo terminé tampoco al 100%. Y no me volvieron a dar ganas de jugarlo. Pero bueno. Quién sabe quién quita. Y en un par de años me dan muchas ganas. Y nos aventamos aquí un gameplay. Muchas gracias a todos. Le vamos a dar, pues sí, un título divertido, entretenido. Que tiene un grado de complejidad bastante, bastante peculiar. Les repito porque se va volviendo más sencillo controlar a Mario. Vas entendiendo las mecánicas. Pero se van volviendo más difíciles los niveles. Disfrútenlo todos. Si lo tienen ahora para Nintendo Switch, también disfrútenlo muchísimo. Creo que es un juego que está bueno para conocerlo. Para no dejarlo ahí de lado. Creo que sí es un juego, un must para todos los gamers. Y pues nada, amigos. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos. De verdad por haberme acompañado en esta serie de Super Mario Sunshine. Prepárense para el siguiente video que va a ser el de Super Mario Galaxy. Que tengan una increíble mañana, tarde, madrugada, noche. Cualquier hora a la que estén viendo este video. Compartan, comportan todos los videos. Y comenten, comenten también en este último video. Que les pareció toda esta serie. Nos vemos a la próxima. Gracias por todo. Chao, chao.